Hola Martinsito, querido hermano, espero que te encuentres bien, eres un guerrero de Dios, toda la vida tiene un propósito y este es uno de ellos, veo que eres una persona muy alegre, sigue así y que tenga mucha fortaleza, la comiseta de Real Madrid te la va a hacer llegar, veo que eres súper hincha, súper hincha mío también, gracias, estoy aquí con mi hija Salomé, chau, hola Martinsito, chau, y ya que eres hincha de Real Madrid te la voy a hacer llegar, listo, que Dios te bendiga y espero que ella lo haga conocer pronto, listo, chau, que Dios te bendiga Martinsito, saludos para. Chau. Chau.